Música Vestido de militar y al mando de mucha gente Haciendo en Chapo de España Por la sierra sinaloense no lo han podido agarrar Le temen más que a la muerte, no más yo hay enloventar Música Es muy grande su poder, está más que controlado La gente canta con él, son civiles y soldados Hay armas en tu poder, que muy pocos han usado Desde ella está Lucifer Música Así que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan, son más los que nos protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controlan a su gente Si tienen una pregunta No hay nada que discutir, el Chapo sigue rifando Su gente se planta mil, donde quiera trabajando El polvo y el cannabis, se siguen bien exportando Los gringos no tienen fin Música Sigue y siguen comprando Música Es muy astuto el señor, no cabe la menor duda Música 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 Música